Te invito a que le hagas una pausa a este vídeo y pienses para qué valores de x está definida esta función y, o en otras palabras cuál es el dominio de esta función y después de eso intenta graficarla por tu propia cuenta en algún pedazo de papel que tengas a la mano o algo por el estilo y piensa además si tiene asíntotas verticales y en dónde las tiene. Así que suponiendo que ya hiciste todas estas ideas, vamos a tratar de hacerlo, entonces primero veamos dónde está definida y lo que sabemos del logaritmo natural es que su... donde está definida es en valores positivos, estos son mayores que 0, así que esto de aquí lo que está dentro de... bueno lo que estamos evaluando en el logaritmo, esto debe ser positivo, positivo y debe ser estrictamente positivo, es decir esto no puede ser 0, porque no sabemos o al menos no se ha definido, no está definido de hecho cuál es el logaritmo natural de 0, así que x menos 3 debe ser estrictamente mayor que 0, muy bien, entonces como... como debe ser estrictamente mayor que 0 porque no se ha definido en 0, entonces si sumamos 3 de ambos lados tenemos que x tiene que ser mayor que 3, así que la función está definida para x mayor que 3, muy bien, entonces vamos a tratar de hacer la gráfica, eso era el siguiente paso, tratar de hacer la gráfica, ahí tienen ustedes el eje y, digamos aquí está el eje x, x, ahí está el eje y, muy bien, entonces vamos a ponerle algunos puntos, digamos este es el 1, el 2, el 3, digamos ahí en el 4, el 5, en fin, la... ahora una forma de aproximarnos a cómo graficar esto es, por ejemplo, pensar para qué valores de x se tiene que el logaritmo natural de x menos 3 es igual a 0, esto nos daría la intersección con el eje x, ¿verdad? porque y sería 0, entonces estamos sobre el eje x y una forma también de resolverlo es, bueno, qué tal si estos son exponentes de e, es decir, si tuviéramos que e... es igual... que e a la logaritmo natural de x menos 3 sería igual a e elevado a la 0, pero e elevado al logaritmo natural de x menos 3 es simplemente x menos 3 porque son funciones inversas, ¿verdad? el logaritmo natural pregunta a qué exponente hay que elevar e para que nos dé x menos 3 y si e elevamos a ese exponente, a ese número en realidad sólo nos da x menos 3, ¿verdad? pues sí, entonces del lado derecho tendremos e a la 0 y elevar e a la 0, de hecho elevar cualquier número... número a la 0 es 1, ¿verdad? excepto cuando elevamos 0 a la 0 que eso no está bien definido, así que... bueno, de todos modos e no es 0, así que aquí tenemos esta nueva relación que x menos 3 es igual a 1, por lo tanto si sumamos 3 de ambos lados tenemos x igual a 1 más 3 que es 4, así que en 4, nos vamos aquí, en 4 estamos intersectando al eje x, en el punto 4, 0 hay un punto de la gráfica. Por otro lado sabemos que esto está definido para valores mayores estrictamente que 3, así que digamos que esta línea divisoria... esta... esta línea divide donde está definida la función, muy bien, así que ya vamos construyendo un poco más y ahora vamos a ver qué pasa si nos vamos aproximando a 3 que es justo en donde está nuestro... digamos... nuestro... nuestro cambio de comportamientos, ¿verdad? antes de 3 no está definida y después de 3 sí, vamos a ver qué pasa si nos aproximamos a 3, así que vamos a hacerlo... ¡ups! que fea línea... vamos a hacerlo a través de una tablita y vamos a ir aproximando valores, entonces sabemos que para 4 la función vale 0, vamos a ver qué pasa en 3.1, quizás en 3.01, 3.001, vamos a ver qué pasa, entonces si tenemos 3.01 y le restamos 3... ah no, miento, es 3.1 primero, 3.1, otra vez 3.1 y le restamos 3, esto nos da 0.1 y sacamos logaritmo natural y nos da menos 2.3, así que una aproximación es menos 2.3. qué pasa si ahora tenemos 3.01 menos 3, eso nos da 0.01 y después sacamos logaritmo natural y nos da menos 4, menos 4.6, todo esto está redondeado, ¿verdad? tenemos ahora 3.001 menos 3 y nos da 0.001 y al aplicarle logaritmo natural nos da menos 6.9, menos 6.9, entonces esto se va haciendo cada vez más y más negativo, no sé, pensemos en algún caso ya muy, muy, muy dramático, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros con 1, menos 3, nos da esto y si aplicamos logaritmo natural nos da menos 16.12, entonces si te das cuenta esta función se va haciendo cada vez más y más y más negativa a medida que nos aproximamos a 3, así que esto más o menos tiene esta cara, más o menos hace algo así, el detalle es que cada vez que nos aproximamos más y más a 3, esto va haciéndose más y más negativo hasta tender a menos infinito, mientras que del otro lado pues va creciendo, muy bien, entonces ahí está la gráfica, de hecho la pregunta era si tenía una asíntota vertical y si tiene una asíntota vertical, tiene una asíntota, asíntota vertical en x igual a 3, x igual a 3, así que absolutamente es cierto que tenemos una asíntota vertical porque cerquita del 3 no está acotada nuestra función, de hecho se va a menos infinito.